La Diputación ya tiene presupuesto para 2011. El PENO lo ha aprobado hoy con el voto en contra de PSOE y UPL, unas cuentas que alcanzan los 162 millones de euros, cuatro menos en 2010. En el capítulo de gastos bajan los corrientes que se quedan en casi 99 millones de euros. Destaca sobre todo que se mantienen las inversiones en los planes provinciales de obras. Consideramos que es un presupuesto inversor. El capítulo de inversiones cuenta con 57.700.000 euros, 1.300.000 euros más que el año pasado. Y esta cifra supone que 35,6 euros de cada 100 se destinan a obras. El equipo de gobierno de la institución califica las cuentas de inversoras y sociales, mientras que la oposición las tacha de continuistas y poco realistas. Entendemos que estos presupuestos cada año se alejan más del mandato constitucional que tiene esta diputación, que es de proteger a los municipios con carácter prioritario. Nos presentan unas cuentas con las que yo creo que pretenden engañar a la opinión pública diciendo que aquí no pasa nada o casi nada, intentando expresar que las administraciones públicas gobernadas por su partido sufren menos los efectos de la crisis. A pesar de las críticas, la presidenta se ha mostrado satisfecha con el presupuesto. Me considero muy tranquila del presupuesto que este equipo de gobierno ha presentado y creo sinceramente que con los datos que tenemos, los números que tenemos, las financiaciones que nos han dado y el momento en que nos encontramos, es bastante complicado hacer un presupuesto mejor. Una de las obras más importantes contempladas en las cuentas es la de la línea eléctrica de San Isidro, que se llevará algo más de 4 millones de euros. Gracias.